y muy buenas a todos aquí carlens desde very hard social gaming creo que es por lo de las movidas como son eventos gatillos o a lo mejor que al caer obligatoriamente te ven muy buena esa y una flecha ni una y poco generosos tengo discorso y en youtube lo tengo míralo en lo de la info este es un nuevo se vendía y esta es la versión 1.0 se supone que este es el juego final de comillas es la versión final pero no es el juego final porque van a seguir añadiendo cosas eso tenlo claro vamos a saque por les apetecía como cuando en un restaurante cambian la decoración no y hacen un una reinauguración un re estreno por lo mismo digamos que lo que han dicho es venga hasta aquí en el juego y ahora luego seguimos añadiendo cosas pero te subo el precio porque encima está más caro y sube el precio a una de tier 4 vale pues es a partir de esta habitación donde tenemos que empezar a a lootear de nuevo a farmear mejor dicho pasa que no tenemos espacio ya a ver el señor dron tenemos algo despacio la base en sí es muy simple se ve muy épica por estar en el puente algo minimalista ya que la anti horda está aparte ya sólo me queda morullar el extremo de acceso y un puente la vida alimentado a el anti horda aparte siempre es mejor porque si presta una base de poca inversión en el dejo hace con un bus que su terreno se llama bar salvaje no sé cuál dice pero seguro que lo conozco aquí no creo que haya nadie más no yo creo que todo el mundo ya ha caído reconozco que el pollo en el que estoy ahora me mola mucho como base en el que estaba que tengo aquí en la nieve eso de que sea hormigón del tironaco vale terminamos de romper esto van a determinar este pollo porque tampoco ha sido demasiado rentable el proyecto y no un día lo probé por ahí en casa de un amigo pero no no lo he probado decentemente no lo he probado aquí tan cercas dron cadrón que eres un cadrón me parece un juego que es tiene muchísimo potencial porque está muy guapo y es muy realista y todo eso donde vengo yo vengo de aquí mismo pero que tiene unos controles muy toscos entonces ayer mientras desbloqueaba parte del mapa por buscar es que esto y un po y muy bueno que puede que puede que tenemos aquí una bolsita que puede encontrar este es que te gusta hay muchos sitios que están interesantes te le da con la cabeza voy a subir tío y voy a echar un ojo porque seguro que arriba hay algo escondido te recomiendo aunque al principio no entiendes nada si te vas por la guía empiezas a disfrutar no sé a ver yo entenderlo lo entiendo más o menos o sea que es verdad que las mecánicas no me las conozco bien pero lo que me tira para atrás me tira muy para adelante el hecho de que sea tan realista y me tira muy para atrás el que sea muy tosco de un juego tosco de control me refiero de una caballa aislada de todo lo alto de una montaña en la nieve con un solo acceso a pie mola una mochilita ah pero es que por ahí vamos a pasar luego ahora que lo pienso por aquí vamos a pasar pero bueno voy a coger la mochila ya vale hemos venido de ahí voy a recoger la tela y salir fuera y la azotea este boy lo que te da es tela básicamente eh ya he llenado el stack oh eh pues desguázame esto y voy a recoger esta y me voy a ir a dejar en las cajas vale y sabemos que lo que toca ahora es vale tenemos que coger esa caja y la moto está para allá estos puestos largos tío molan pero el fombo es bueno pero eso de que hasta una herida te mate la vista isométrica no me atrapa la vista isométrica para mí no es tan problemática a mí es más el control parece que tiene un control terrible terrible pero me parece que es un juegazo lo de los controles es parte de la dificultad pero una vez lo comprendes es excelente ¿sí? ¿consideras que una vez que lo comprendes mola mucho? porque es parte de su esencia ¿no? o algo así ay no puedo subirme por ahí a ver voy a dar toda la vuelta hostia mira latoncito rico que no se nos puede olvidar 400 horas claro que sí hombre ahí está a ver si es como se aprende a jugar un juego echándole horas si no pues no aprendes me gustaría que me gustara más a ver me lo tendría que pillar algún día de todas maneras y meterle 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 tiempo mira se nos ha visto colegui ha muerto colegui me parece que no hay nadie más ahí dentro me refiero Alberto lo de la herida que te mata es como en la vida real no te mata de una vez sino que te infecta porque no la tratas bien necesitas antibióticos no pero no se refiere a eso se refiere que eso también pero se refiere a que una mínima herida de un zombie te puede matar por el hecho de que te ya hay un tanto por ciento de que te infecte y te conviertas en zombie aparte de lo de los antibióticos por una herida de cristal o lo que sea a mí si se te cae sangre de un zombie la herida también te infecta claro a eso a eso a eso a eso a eso pero lo digo no es el control no he jugado pero lo poco que jugué me parecía pues es como que era muy difícil de manejar pero claro no era mi juego si yo aprendo a jugar pues ya lo controlaría bien obviamente lo que dices tú tiene un control tosco que puede ser parte del encanto pero eso también dice mucha gente del Skyrim el control tosco del Skyrim es parte de su encanto y yo no estoy de acuerdo para nada pero para nada el Skyrim es un juego que me duele muchísimo no poder jugarlo por su gameplay porque me parece un juego o sea yo lo he jugado lo he jugado le eché 80 horas o por ahí pero llegó un punto en el que dije es que no me gusta no me gusta el gameplay me aburre el gameplay es un gameplay super zosco un sistema de combate super cutre de hecho es mucho más divertido si juegas con mago o si juegas con gente que dispare desde lejos pero lo que es el combate cuerpo a cuerpo es terrible muy parecido al al Dungeonborn es diferente una infección zombie a una infección normal claro una infección zombie es el fin del juego Skyrim es muy tosco es muy tosco es que me acuerdo que mi partida fue me hice una orco una orco berserker con la habilidad de que hacíamos gollón de daño por segundo cuando activaba la habilidad pero es que era siempre lo mismo era acercarte y hacer pegarle ahí con las dos espadas a la vez porque iba con dos espadas hasta que de ellos te hacían daño a ti y estabas medio muerto te separabas un poco le dabas a la pausa te curabas y otra vez me parecía que tenía cero estrategias cero estrategia tres hawaianos y un policeman te recomiendo la review de la he visto me gustó mucho y le doy toda la razón pero a pesar de pensar parecido a él yo no soy capaz es que lo que te digo me lo tendría que pillar un día comprármelo y meterle horas y entonces seguro que me gustará yo no dudo que es un juego que me pueda terminar gustando no lo dudo no lo dudo para nada tiene todo lo que es un survival es el mejor survival iba a decir que tiene todo lo que un survival necesita no es que es el mejor survival que hay seguro cuanto a mecánicas y realismo aunque cuidado con el que jugué ayer el de la splike este Norberto de la splike alzander de la splike la última plaga blight se llama hay una demon sting metedle 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 porque tiene muy buena pinta y parece muy hardcore parece muy project son boys recuerdo una partida de 100 horas que me lancé me lancé de un tercer piso me rompí la pierna y me comieron vivo las cosas de los survival las historias que generan al skyrim si le metí poco más de 700 horas el combate no es tosco sino muy simple pero pasa a ser un juego de casi 14 años lo voy a poner aquí en el vamos que lo tengo en el capítulo de ayer lo tengo pero vamos por si no queréis verlo ahí os lo pongo vale metedle metedle porque tiene muy buena pinta es muy realista lo que pasa que todavía es una demo aunque no sé lo larga que es porque yo me he jugado una hora y media y podía seguir jugando vamos a ir en la ganzúa no, no, no yo también pensaba que era ese el que tú dices es el blight a secas o algo así no, este es el de la splike blight y es pues eso como el project zonboy aparece ahí en medio de una montaña hay como zonas donde hay un humo verde que te mata que es el blight y es isométrico se ve desde arriba y es de estos que para hacer cualquier cosa tienes que hacerlo súper realista pues tienes que hacer una hoguera tienes que coger las piedras colocarlas no sé cuánto quieres encender una eso pues tienes una probabilidad de con un palo ser capaz de encenderlo y puedes fallar o sea una maravilla una maravilla si os gusta el realismo que no me cabe todo me quedan muy poquinas cosas a ver mira te vamos a subir por aquí y ahora es el capítulo de ayer aunque sea simplemente para que veáis qué rollo es y lo tengo tanto en vídeo como en directo pues de las dos maneras por cosas y veis el tipo de rollo que es yo jugué regular yo reconozco que no pensaba que era un juego más sencillo iba muy a lo loco a lo loco no estaba prestando toda la atención que debería vale vaciamos todo vale pues de aquí en principio todo lo quiero recuerdo que hace unos años vi un trailer de un survival medieval donde la peste negra de satón apocalipsis zombie es en primera persona y el combate es al estilo Dead Island hostia me suena esa movida voy a dar todas las revistitas y todas las recetitas el dinero el cristal no lo quiero a ver moto no me voy a poder llevar todo pero entre tú y tú tenemos cosas tú también mamón no las he metido me ha ido la pinza ahí venga vamos a ver esto te lo bebes recetas motores mods cómete esto todo lo desguazo este ahora me da más igual vale balas plástico radiadores la gasolina también porque básicamente la podemos poner aquí ah no me cabe es que le metí un poco más de 700 horas al combate no es tosco sino muy simple pero para ser un juego de casi 14 años si si no si yo creo que si lo jugara con mods además me gustaría con algún mod que añadiera que el combate fuera un poco más tal más tipo darsolo algo así el trailer tiene buena pinta y lo dejo descargando mi wifi venezolano no me permite jugarlo no sé por qué ese Vendix2D me recuerda mucho a Castleminer Z ese no lo conozco Castleminer ese no lo conozco a ver esto y ya todo lo demás me lo tengo que llevar yo a ver esto me lo desguazas eso me lo bebería pero llévate el ácido llévate esto el pegamento puedo convertirlo en cinta de embalar carnaca esperate esto también y de aquí no te creas tú que hay muchas cosas eh mira nos taqueamos con esto pero creo que tenía malas reseñas por estar demasiado verde además de no poder salir del early y ya ni recuerdo el nombre ah vale no sé de todas maneras no sé cuál es ese MNZ es súper antiguo es de 2011 subió vegeta lo miraré lo miraré porque siempre me interesa aunque sean antiguos si son buenos juegos no pueden jugar vale esto 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 para la moto la nieve no y el acero vale pues espérate porque lo que voy a hacer es que bueno no voy a dejar lo que hay realmente voy a ir a casa llevo una hora y media así voy a ir a casa y y vuelvo porque aquí hay bastantes poes grandes a lo mejor sigo haciendo los poes estos y ya está pero voy a ir a vaciar porque ya vamos mucho material encima como los viejos tienen su encanto claro hay juegos viejos que están muy guapos es de 2013 y hoy en día es considerado el mejor juego sí pero además es de 2013 pero realmente no es de 2013 o sea empezó en 2013 o ha evolucionado muchísimo realmente un juego que te sigue actualizando mes tras bueno año tras año sería más correcto decir no se puede considerar que sea de 2013 es como este no este es de 2013 sí pero no o sea vale vale pues para vender tengo que hacer otra caja de vender la voy a hacer ahora mismo verdad el nuevo juego Wukong no me gustó nada básicamente el juego son 8 horas de cinemáticas y 2 de combate sí es muy cortino hostia qué mal no que sea tan corto yo pensaba que era un tipo Dark Souls de estos de 40 o 50 horas sí a mí tampoco me llama nada y siento que ese juego lo juegan más porque está de moda hombre a ver eso siempre de cuenta casi todo el mundo en internet los youtubers juegan las cosas que están de moda muchas veces porque es como son como olas como decías ahí con 9000 son como olas tú te subes a la ola las surfeas o no pero espérate el drone pero hay olas hay olas de popularidad entonces en tu mano está hacer lo posible para para aprovecharla o no es la movida y la gente por lo que hace es eso jugar los juegos más típicos no me he dado cuenta yo de eso a ver motores mods yo quiero acabar de hacer la antiorda en los hilos para ir a limpiarlos pues tengo dos ciudades a menos de 1000 metros de la base y quiero hallarlos más para vehículos hombre es que eso es súper importante además o sea que hay que tener siempre la base bien hecha porque si no luego te llega al día de la horda y te dan para el pelete es asesino vale vamos a coger lo de la moto y esto también un zombie por ahí dando vueltas es la gallina que loca se ha dado cuenta que estábamos aquí pero vale ahí no me cabe nada más el resto todo para acá el oro también y ahora lo que voy a hacer es bueno voy a dejar voy a dejar los dos este tiene gasolina hasta que no gastemos la gasolina de hecho es que la voy a gastar directamente una pregunta no te llama nada los MMO y creo pues hombre los MMO depende en general no mucho lo único que juega es Lady Dangerous y creo que es muy lineal su precio es ridículo no problema lo juega además son ciudades masivas con pocos grandes menos dos terras en cada hora en general no en el corner de Sile me gustaría algún día jugarlo con gente porque es un MMO al final una especie de MMO me gustaría jugarlo con gente en cooperativo PVE cooperativo y el Elite Dangerous le metí le metí ahora pero al final me aburré esto es una gasolinera rara hostia le he vuelto a rellenarlo tío que haces que haces saques de madera amigo es como una gasolinera doble mira te lo voy a enseñar un momento es una gasolinera doble una especie de gasolina no una especie de taller perdón vale es que está está este edificio y está este pero este es el que yo uso el cuadrado y es de hormigón vale entonces pues está de lujo Elite Dangerous Elite Elite Peligroso un juego de simulador de la Vía Láctea con naves espaciales y cosas así esto suena mucho Elite Dangerous para jugar con con joystick o con un Otas con joystick o con Otas si no se escucha porque como estoy rompiendo esta movida vale esto ya lo puedo vender pero es un juego eso que es un simulador de naves espaciales y tal a mi es que me gusta pilotar y eso y tengo un Otas pero y lo estuve jugando un tiempo pero no luego al final me terminé cansando cosa mía desde la actualización nerfearon la barrena y ya casi no hace daño eh a ver mmm yo tengo que hacer la prueba yo no tengo claro todavía que es mejor muchos youtubers dicen que es mejor el pico a nivel 6 pero creo que lo de la eficiencia en la eficiencia no ¿estás jugando en un servidor? no como no más en Sky no como no más en Sky no más rollo te diría Starfield no tampoco Star Citizen pero menos menos realista lo que pasa es que ahora te puedes salir de la nave y todo antes no se podía a ver a ver a ver ya hemos vaciado todo me voy a volver a pirar realmente yo aquí ahora mismo no tengo nada que hacer si yo lo que quiero es hostia día 59 que tenemos la horda luego que no me la voy a hacer pero habría que romperlo también de las esquinitas está bien ¿no? estoy jugando un servidor privado yo esto lo puedo romper porque es de madera no entiendo por qué unos dos son de madera y otros no juego MMO y juego juegos que no pidan muchos recursos porque mi PC explota claro es que también depende del ordenador que tengas pues puedes jugar unas cosas u otras ¿no? eso siempre ha sido así parece que me compré este que me costó dos años pagarlo porque lo pagué a plazos pues obviamente ahora tengo un ordenador bastante decente pero pero muy caro me costó muy caro porque fue en plena pandemia encima estaban las tarjetas gráficas precio de oro un zombie comiéndose a algo luteable ¿no? un conejo una gallina vale ya tenemos esto así ahora la del fondo no la voy a romper solo quería romper esta creo que es de límite vale no me subí minero 69 al 3 y de un golpe del pico hago 600 de daño a bloques además que con el sed de minero y café no gastas estamina a ver para romper los bloques da la sensación de que puedes llegar a romperlos de un golpe con el pico ¿vale? pero lo que os te digo o sea tendría que ver por ejemplo con un cronómetro o algo poner un minuto y con un minuto ponerte a picar piedra por ejemplo ¿no? con un pico de nivel 6 con todas las habilidades y con el destruye rocas y luego con la barrena a ver cuál de los dos porque te puede dar la sensación de que es más rápido y a lo mejor es más rápido pero a lo mejor no consigues tanto material ¿sabes lo que te quiero decir? yo lo dije el otro día ¿no? que una de las reglas que tiene este juego normalmente que cuando tú cambias de tier no solo rompes el bloque más rápido sino que recolectas más material entonces no es lo mismo una piedra un hacha de piedra que un hacha de hierro no solo por la velocidad sino por la recolección por el el número de de objetos que recolectas ¿no? entonces la barrena tiene que ser la más eficiente obligatoriamente porque es el último tier entonces habría que ver un minuto con una barrena de nivel 6 con todos los mods y un minuto con el con el pico de nivel 6 con todos los mods y creo creo esto es afirmar por afirmar creo que gana la barrena yo creo que gana la barrena aparte que tiene otra ventaja es que no consume comida ¿vale? no consume comida no solo la estamina o sea la estamina también pero el uso de estamina consume comida lo cambio a las esquinas del fondo da en el ojo ah las del fondo es verdad esas no las he cambiado perdón sí 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 tienes razón empecé también la armé en la pandemia es buena pero esté por gráficos integrado hasta que se normalizó el precio claro sí sí no a ver yo me compré un lo que tuve que hacer es comprar un ordenador ya montado y la tarjeta gráfica me costó 300 pavos más de lo que valía pasa que como lo puse a plazo pues oye aquí no era ¿no? sí ¿dónde coño estábamos? sí es arriba coño tienes ambos pico y barrena nivel 5 pues pruébalo pruébalo coges el cronómetro y dices preparados listos pum y te pones a romper y a ver qué pasa ¿no? le dejo la moto aquí para acordarme de que tenemos ahí las cajas pronto me voy de Venezuela a Estados Unidos y espero poder comprarme un PC decente pues a ver si tienes suerte en Estados Unidos tío porque ya sabes que Estados Unidos no es todo lo que nos venden a ver yo tendría que romper esto y huir porque no me quiero cargar la peña a disparos espérate tenemos ganzúas ¿no? no no las tengo a ver los voy a hacer spawnear y ya está eres técnico informático por carrera claro entonces ahí tú sabes cosas que otros no sabemos a desmontar un PC mejor que yo desde luego no parece que se haya activado nada ¿no voy a spawnear? los dos sois técnicos informáticos claro que sí ahí ahí es más profesión falta el capital claro que a ver el otro día me estuvieron comentando gente de aquí de España ¿vale? otros seguidores diferentes que las placas bases y los microchips chinos las tarjetas gráficas no ¿vale? las placas bases y los microchips chinos que están de puta madre por el precio que tienen que funcionan muy 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 bien los microchips de 5 nanómetros van a llegar ya y las placas al parecer funcionan bien entonces habrá que empezar a estudiar el pillar cosas a China que sale más barato chinos se van a hacer con el control del planeta eso está claro eso que nadie lo dude y me parece de lujo control lo ha tenido Estados Unidos demasiados años ahora toca cambiar el eje están baratos y saliendo en buena calidad también lo sabes ¿no Alexander? yo no lo sabía a mí me lo dijeron el otro día y dije pues de lujo al final los móviles son buenísimos pues ¿por qué no iban a ser las placas bases buenísimas? me voy a haber roto el otro coche vale pues lo he dicho me voy a venir para acá bueno espérate no 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 porque luego si tengo que ir con la moto nos hacemos el fire station o nos hacemos los donuts y ¿qué? realmente no que no son poids que me gusten nada nada voy a coger las cosas me voy a pirar vamos a buscar un poids que nos guste tío tío que se lo hemos hecho entero ¿no? o sea se lo podemos marcar de hecho te puedes armar un pc decente con un poco más de 300 euros lo único es que no puede lo que no puedo escatimar gastos es la fuente de poder claro claro con el mercado con el mercado de segunda mano y cosas así se pueden conseguir cocinas interesantes a ver si es el crackabuck vamos a irnos por aquí por ejemplo ¿esto qué es? no sé compra de suministro básico una semana esa es la movida y que hay muchas cosas muy caras como por ejemplo la sanidad pero siempre hay que elegir un procesador y una gráfica que se complementen bien si no hay cuello de botella el famoso cuello de botella y si eso para los legos como yo pues es una cosa que no he oído hablar de ella pero no sé manejarla ah no es el poi este tío pero el poi este no me mola mucho este poi es una de las cosas que tengo fijo no es romantizar Estados Unidos el problema con lo de mobile y procesadores chinos siempre vienen soldados a ver si la movida es esa si tú no estás cómodo en Venezuela lárgate y búscate la vida en otro lugar pero yo de verdad creo que siempre es más rentable intentar venirte a Europa y no te digo España si no quieres venirte a España pero Europa España se vive muy bien España lo que pasa es que es duro empezar una amiga colombiana que le está costando la vida pero lo está logrando lo está logrando y España España es un lugar del mundo yo no lo digo por ser español que obviamente vas a decir eres español como no lo vas a decir pero es un sitio bastante depende de donde vivas también pero bastante barato si sabes donde vivir con bastante buena calidad de vida un sitio donde la longevidad es una de las cosas y un sitio donde yo que sé vas por la calle y sabes que no te va a pasar nada casi nunca Francia por ejemplo también está de puta madre Italia y todo eso pero son sitios ya que son un poco más caros que España España obviamente si te vas a Madrid o Barcelona pues es caro que te cagas pero vas a una ciudad pequeña como la que vivo yo y es un sitio muy llevadero oye señor drone que tontito te pones señor drone es que te pones muy tontito es que no lo puedes evitar a ver había otro coche ahí pero bueno ya paso vamos a seguir buscando si no sé sé lo que significa pero que yo no sabría cómo evitarlo si tuviera que montar un ordenador sé lo que es pues eso que tengas una pieza que es mucho 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 mejor que otra y por lo que sea pues no casan van a diferentes velocidades y tal y entonces una de ellas se desaprovecha frecuencias de megahertz y movidas de esas pero yo no sabría cómo evitarlo supongo que tiene que haber unos patrones y tal que tienes que seguir es que no me gustan los poids que hay por aquí un banco un banco un banco no es mala idea un sandway mira aquí hay uno de coches este 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 nos interesa este nos interesa este nos interesa porque en los coches pueden salir revistas de coches de hecho hay muchos alrededor así que vamos a lootearlos todos paraíso fiscal como Japón o Andorra Andorra yo no te recomiendo Andorra recomiendo España muchísima más Andorra que tengas impuestos bajos no creo que sea un buen sitio para vivir la verdad estás ahí en medio de las montañas un sitio muy pequeño entregar la mano a la ficha técnica y ver con qué frecuencia trabaja si no vienes voy yo creo que tiene que haber un equilibrio entre entre vivir bien y tener cosas alrededor que se puedan usar Andorra no dudo que tendrán cosas de todo y tal pero la calidad de vida en comparación con España aunque fuera rico youtuber no me iría Andorra ni de coña de hecho yo me quedaría en mi ciudad que se vive muy bien más ahora que me han puesto una mega fibra voy a poder acceder a 10 gigas de fibra una exageración ¿cuánto estamos? 7 revistas y tenemos el girocostero que el girocostero nos lo vamos a ir a hacer o sea no tengáis ninguna duda vale a ver yo quiero coches principalmente porque quiero las revistas pero bueno ya que estamos aquí lootearemos ¿no? el youtube rico se va a Andorra más por ambición que por otra cosa pero si es que a veces vamos a sacar ese tema que ese tema es muy interesante ¿de qué te sirve ganar tanto dinero y solo pensar en ganar más y más y más cuando por ejemplo yo que sé por ponerte un ejemplo alguien que viva ahora mismo no quiero poner un nombre pero un youtuber famoso que hay muchos que viven en Andorra youtubers famosos me refiero que a lo mejor están en el top 20 de los youtubers españoles que más dinero ganan muchos de ellos a lo mejor ganan entre todas las cosas que hacen 4 o 5 millones de euros ¿no? aunque como digan ellos ellos dicen que es que te quitan la mitad del dinero que no es cierto pero bueno aunque te quitaran la mitad del dinero aunque fuera verdad que te quitan la mitad del dinero si tú ganas 3 o 4 millones de euros te desarraigas de donde vives por 2 millones de euros pero si es que tienes o sea aunque des la mitad de tu dinero te van a quedar otros 2 millones de euros más y al año siguiente otros 2 y al año siguiente otros 2 y tenés en cuenta que no ganan 2 millones ni 3 millones de euros esa gente eso a lo mejor solo con YouTube y Twitch luego ya le metes publicidad sponsor y todo eso y vamos los flipas en fucking dimension pues ahí parece que es como muy desagradecido que ese dinero no lo quedes en el país de origen por el hecho de que ese país de origen es lo que ha hecho de que tú puedas ser youtuber de éxito si tú no hubieras nacido en España y hubieras nacido en Gambia o en Mali o en Uganda o en Ruanda pues a lo mejor ni siquiera tendrías un ordenador porque ni siquiera tendrías dinero porque tendrías que ir todos los días a buscar agua a 50 kilómetros de distancia o a saber lo que tendrías que hacer entonces como tú eres youtuber de éxito porque has nacido en España entonces solo nacer todas las movidas médicas y eso creo que son 10.000 euros no te lo cobran porque es gratis porque la sanidad en España es gratis o sea se paga con los impuestos es como qué ansia por ganar más y es como te vas de tu ciudad y te desarraigas o sea me parece yo no lo puedo comprender o sea a mí es verdad que yo soy de familia de clase baja me hace daño la cortina soy de clase baja entonces tengo muy claro mis orígenes y que se pasa muy mal para llegar arriba y que no hay que olvidarla como tú dices yo con dinero me quedo en España a vivir claro de hecho yo planeo darle un grey al PC para meterle una 470 hostia sería muy interesante con DDR6 hostia tienes acceso a más cosas claro es que esa es la movida ¿no? ¿hasta qué punto? por ganar por el ansia de ganar más ¿no? no sé te alejas de tu familia te puedes llevar a toda tu familia porque eres tan rico que te la puedes llevar pero pero no sé es que también le estás exigiendo a tu familia que se vayan contigo a un sitio para ir tío o sea no ellos viven su vida ¿no? y por mucho que tú tengas mucha pasta oye tío déjame yo haga mi vida no sé me parece un absurdo además ganas tanto dinero que quemas si te quitas la mitad que no es cierto pero si te quitas la mitad del dinero si te has ganado 5 millones pues te vas a quedar 2 millones y medio ¿qué pasa? 2 millones y medio no es suficiente si eso yo no lo voy a ganar en toda mi vida 2 millones y medio tú lo vas a ganar en un año es que es tan absurdo es tan absurdo a mí me parece súper criticable yo lo siento a mi punto de vista y a la gente que no le guste mi opinión pues me parece muy bien pero me parece de niñatos de fucking niñatos eres un puto niñato si haces eso así te lo digo coño pero las flechas no la basura así que pues eso toda la peña que se ha ido para allá que ahora mismo si te digo la verdad no sé ni quiénes son pero rollo pues eso los youtubers famosos y tal no ahora mismo no sabría decir nombre seguro que si digo algún nombre me equivoco y justo ese no está allí en Andorra pero los que lo hagan parece que pues eso que son unos castañas ya está por no decirlo de una manera más agresiva yo seré pobre pero tengo tal vez una moral mejor que la de ellos eso es lo que pasa cuando hay mucha gente que cuando gana mucho dinero se les olvida todo solo quieren money 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 hay un youtuber que dice que España le quitaba el 96% de sus ganancias en youtube eso es mentira tanto Alessandro como yo somos de la TAN sabemos lo que es sufrir claro por eso si sabes de tus orígenes yo vivo en un país un poquillo mejor pero yo soy de clase baja en España y yo el ordenador este me lo he comprado hace cuatro años yo antes tenía ordenadores de mierda siempre a plazos y porque trabajo que no que no hay excusa que no hay excusa para no hay excusa para irse si eres rico eso simplemente es el ansia y ya está el ansia de querer más y de querer más y de Dios aparte que una de las cosas que siempre he pensado que si eres rico tío aprovecha para poder hacer cosas por la gente o sea tú eres rico y eres de yo que sé de Burgos haz cosas por tu barrio y por tu ciudad ¿no? ya que eres rico hazte lo que de esto para ti y te vayas a otro lugar yo es que soy muy crítico en ese sentido soy muy crítico eh ya no tengo espacio Drone estate quieto eres tan castaña Drone he visto que tenías unas revistitas ahí muy ricas ¿no? ahora las tengo yo vale claro tío ya es un privilegio nacer en España tío para que luego encima seas tan castaña de irte para ahí tío por querer ahí decir venga quiero tener 100.000 millones yo quiero que me entierren en el futuro cuando me muera quiero que me entierren con 8.000 millones ahí cuando lo guapo es gastarlo en hacer que tu mundo sea mejor a tu alrededor en vez de simplemente especular y ya está claro te quedarías en tu ciudad porque precisamente lo que querrías es ayudar totalmente a ver habría que ir a la moto yo creo porque estamos ya muy petados necesito space ¿dónde está? hemos fallado los dos nuestros amigos de la nieve que nunca fallan siempre están para aquí dando la vuelta a ver si me lo cargo y lo parto a la mitad pero creo que no existe no existe esa animación de partir a la mitad vale a ver pues por aquí yo creo que está prácticamente todo ¿no? que tenemos mucha hambre mucha 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 hambre es que con los estofados casi no tengo que beber en Venezuela por ejemplo la sanidad es peor de lo que dicen en internet a mi papá lo operaron de una hernia y el ideal al despertar lo enviaron a casa coño muy rollo Estados Unidos también sí aquí la sanidad ha empeorado pero seguimos teniendo una de las mejores del mundo muy barata yo es que he estudiado movida de prevención y tal también en la carrera una de las cosas que se sabe y hay estudios por todas partes es que precisamente cuanto mejor sanidad pública tengas más barata te sale la sanidad pública porque mejor atención primaria tienes que previene los problemas graves que son más caros pero no es lo mismo que te operen de apendicitis no a que te tengas una enfermedad pequeña salto de dos metros hombre que yo tengo parkour vamos a conseguir al final 5 revistas 5 revistas a ver si le da por acelerar al juego y me da ya todo me he vuelto a caer como un tonto que susto me has dado dios que no esperaba que fueran tan rápidos me he asustado estoy viendo un podcast de un comendiente de aquí invitó a un catarí que vive en México y a la hora de seguros médicos prestaciones salariales dijo que estamos en un paraíso mira que los emiratos árabes se vive bien sí pero los emiratos árabes se vive bien para los ricos te digo yo que los pobres no creo que vivan igual de bien te habías lo de siempre de los países petrolíferos y tal gente que vive muy bien desde luego son los de arriba como en cualquier país cualquier país los que mejor viven son los de arriba eso es así y élites hay en todos lados élites que si pueden te pisotean para ganar más ya estamos otra vez cargados qué asusta sí sí a mí me ha asustado mucho por ejemplo yo tengo ocho meses incapacitado estoy bastante bien básicamente me están pagando por estar aquí pero eso es eso es bueno no es malo eso es bueno que haya una protección a la gente que tiene problemas eso es positivo aquí tenemos un montón de latón tenemos eso eso y eso estamos otra vez sin espacio ahí tendremos que entrar en algún momento no digo yo esto nos da acceso fácil a la moto vamos a ver no lo quiero si estamos está a punto de terminar esta misión yo creo prácticamente esta misión este poi a ver claro claro yo soy de clase baja pero por nacer en España vivo en unas condiciones muy buenas dentro de las condiciones españolas claro esa es la movida tengo que irme a USA a trabajar y reunir tengo amigos que se fueron y se creen ricos allá y se van de fiesta y vamos que malgastan el dinero hay que ser realista de todas maneras o sea la movida es que una persona de clase baja de España una persona de clase alta de muchos otros países esa es la movida vale en principio esas puertas he estado a la calle ¿no? sí pero esta la voy a romper porque es que me da la sensación de que de que aquí ah sí, sí, sí vamos a terminar entrando venga pues entonces voy a seguir el camino pero es que no queda mucho más porque este es el final no sé a ver si hay algún zombie más por aquí escondido o algo no, no la verdad es que no me gusta la visión nocturna es útil pero otra vez ya estamos cargados tío es que nos cargamos a una velocidad hay que volver a salir eh aquí aquí tengo días que solo tengo para una comida y tengo uno de los mejores sueldos del país mi sueldo que tienes es promedio esa es la movida esa es la movida que hay mucha diferencia si al final si el problema es la desigualdad que hay en el mundo que también la hay internamente en cada país la hay obviamente en algunos países se nota más que en otros esa desigualdad por eso existe lo del concepto este de estado de bienestar y tal pero hay mucha desigualdad entre países y eso no es justo eso no es justo tendría que haber como ya dije un día economía de recursos a nivel mundial pero para eso se necesita un gobierno mundial economía de recursos ¿cuánto petróleo hay de extracción anual en todo el planeta? 700.000 trillones de toneladas de petróleo pues se reparte por entre todos los países ¿cuánto comida se produce al año y se reparte y se priorizaría en la igualdad? y que luego también en el sentido de si hay sitios donde se cultiva mejor porque hay mejor tierra pues cultivas ahí en sitios donde hay más petróleo pues se saca más petróleo pero no porque saques más petróleo pues viven mejor porque el petróleo es la leche y vender soja pues es más barato pues no que todo fuera igual de valioso porque no sería por dinero sería por recursos yo estoy en informática y soy pastelero así es la vida sí yo ingeniero de mecatrónica hostia eso suena muy guapa mecatrónica electrónica ¿hemos recogido todo? sí ¿no? este poi claro que este poi es pequeño voy a volver a mirar porque me ha quedado como no hemos abierto ninguna caja ah de hecho esto tampoco hemos entrado aquí es que yo podía entrar por aquí no me he dado ni cuenta pero no me he dado ni cuenta para nada no nos queda esto me tiran esto y esto yo que sé esto ya para lo que me queda me equivoco de botón pues terminado ala de luxury sí voy a ir a la base ya porque necesitas mucha tela y pieza de electricidad ahora es que de vez en cuando hay que ir cogiendo material si no me voy me voy a la base la base que la tengo aquí al lado y dejo el material son las 12.47 en el juego tampoco me puedo flipar mucho porque me tengo que ir me tengo que ir para el Kelly al otro Kelly oh una M60 señores ya no la tengo que hacer para la horda que hora es 9.41 llevamos dos horas y pico no me va a dar tiempo a llegar a la horda pero vamos a tener buenas herramientas esta vez no nos la van a liar comida no te lo bebes semilla el buffo va aquí abajo amigo y mods vale dame tus mierdas vaciamos rápidamente municiones semillas motor que voy a guardar esto y esto pero el de nivel 1 lo vendo vale nos quedaría la moto me 60 de hecho es que casi diría que la voy a dejar aquí ya la voy a dejar ahí porque no se me puede olvidar para nada llevármela a la base principal entonces a ver robótica mecatrónica es una especie de robótica mecatrónico es cosas automatizadas y tal no tanto robótica como tal no creo sin saber bien me aventuro a decirlo eso por ahí eso por ahí aprendiste por tu cuesta también muchas cosas claro eso está tener el afán de querer aprender por tu cuenta y no depender siempre de el sistema educativo te da una base pero esa base crítica tienes tú luego de buscarte la vida vale pues en principio está todo la gasolina la voy a echar vale ¿cuánto llevo? llevo dos horas y cuarto las esquinas espérate te las cambio que veo que te está estresando mucho a ver vamos a quitar primero esto pues esto tienes el giroscopo y no he hecho 4x4 pero lo voy a necesitar si quieres ir a limpiar pois a ver si consigues el drone no te hace falta el 4x4 es verdad que se va mejor a lootear con el 4x4 es que sirve para eso básicamente porque realmente para desplazarte por el mapa el 4x4 no es mejor el giroscopo giroscopo a ver que arreglemos esto que la gente se estresa que la gente se estresa de la madera hecho vale además nos hemos hecho unas entraditas aquí que no vienen mal a ver déjame esa movida ahí esto para acá esto y esto automatización programación informática diseño uso de ingeniería asistida por computadora maquinaria maquinaria de piezas y obviamente mecánica y electrónica exactamente no tanto robots pero no estás lejos realmente de los conocimientos no estás lejos de los conocimientos de un robot o sea a lo mejor no puedes construir un robot directamente pero si estás muy cerca ¿qué ha pasado? ¿por qué ha hecho eso la moto? hostia qué susto a ver lo que decía queda creo que 15 minutillos más y lo dejo son dos horas y media venga vamos a seguir explorando un poco mira mira tenemos un Sohan vamos a venir a buscarlo y nos vamos a quedar allí en la puerta y ahí ya despedimos yo creo que nos deparará un Sohan en la nieve porque eso además ese es el grande este es el el de tier 4 o 5 creo este es el de tier 5 creo ¿no? si tier ah no tier 4 tier 4 más el 1 y medio de la nieve aquí aquí se lía parda aquí en este se lía muy parda robots de industria claro robots de robots que hacen coches y cosas así estos de cadenas de montaje aquí se lía allí cuando llegas a esa puerta metálica de allí enfrente se activan yo no sé cuántos zombies a lo mejor 25 zombies a la vez después está guapo está guapo difícil pero está guapo voy a hacer un dron un dron también es un mecatrónico mira tenemos ahí lámparas y no me he dado cuenta a dejar todo limpito los alrededores tenemos ahí un oso he visto he podido ver un un lobo del infierno de estos me ha aparecido parece que no un hellwolf ¿no? es decir un hellwolf un dron de uso agrícola interesante si consigues hacer un dron de uso agrícola con materiales muy baratos te forras te forras porque mogollón de países del mundo lo querrían agricultores de todo el planeta querrían esa movida así que sí sí una buena idea me mola Norberto me mola pues no llega ¿no? no me lo voy a romper anda mira se atreve a venir a por nosotros el muy hijo de perra me ha matado un flechazo porque me da la gana mi hombre no me ves ¿verdad? colegui mira para este lado ay se gira justo que hijo de perra un flechazo normal tú también quieres que te dé un poquito de amor te doy amor no hay problema no amor repare te des sí 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 si lo patentas y es de estos de materiales baratos te forras te forras o sea porque es una de las cosas que he visto yo por ahí mogollón de proyectos de gente por ahí de que se hacía rica por descubierto no sé qué movida súper barata de hacer no sé qué no sé cuánto para automatizar no sé qué movida concreta y en países que pues eso no tan desarrollados acudir a ese invento y forrarse bueno pues lo voy a dejar aquí porque realmente es que son dos horas y 23 ya y tengo que cenar y todo ya tengo cosas que hacer y bueno tenemos bastante así que pues venga lo voy a dejar aquí me voy a despedir de todo el mundo adiós Norberto adiós Alexander adiós malditos hackers adiós ¿quién más ha venido? Cosmin y adiós a todos los demás que estéis y no hayáis dicho nada muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio a vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero muchísimo os deseo todo lo mejor que os vaya muy bien que encontréis el amor que os toque la lotería que os hagáis ricos que os curéis de todas vuestras enfermedades y que consigáis todos vuestros objetivos y que ya sabéis que si queréis aquí seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte colectivo jugar el octavo arte el arte el visibilidad el arte digital el arte 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 Gracias por ver el video.